¡Suscríbete! 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 ¡Gol de Gallo! Juan Esparza para buscar el tercero de Chivas. ¡Está ponente! Un mexicano pilla por el empate. Regresó a México y acá está en su oportunidad lejos para el cubo. Ante Edgar Hernández se para el cubo. ¡Viene el cubo! Viene Pacheco contra Antonio Rodríguez. ¡Gol! Omar Bravo enfrente. Edgar Hernández viene. ¡Bravo! ¡Semifinalista! ¡Vanilinho! ¡Tapu Rodríguez! Repetear el Benedicto. La Cuda incociando con la mano derecha. Doma a distancia. ¡Aquí viene el disparo! ¡El disparo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gol! ¡Suscríbete!